Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como pueden ya haber visto el título de este video, voy a estar mostrándoles, bueno, un poquito y parte de mi vida, de mi día a día, pero el día de hoy voy a estar maquillando a la reina de mi pueblo porque hay un evento el día de hoy y mañana. Mañana ya va a ser la entrega de Corona y quiero mostrarles, bueno, un poquito del maquillaje. Bueno, espero que me dejen, yo sé, creo que sí me va a dejar grabarla un poco y voy a darle unos tips y truquitos por aquí para ustedes y espero que les guste. Así que acompáñenme todo este día y el día de mañana porque van a ser dos días que los voy a traer conmigo. Bueno, les cuento que ahorita ya son como que las 12 del día y estoy organizando todo para cuando ella venga porque pues tengo hecho un relajo aquí, un desorden, así que les voy a mostrar, bueno, una parte de los maquillajes que voy a usar con ella. Aquí ya tengo lo que son las brochitas, están todas limpias. Recuerden que para maquillar es la esponjita limpia, para maquillarla necesitamos que, uy, mi teléfono, necesitamos que todo, todas las brochas y esté súper limpio. Me veo como un gasparín aquí, súper que blanca, yo no soy tan blanca, miren, yo estoy de este color y acá mi cara está, pero gasparín. Bueno, me habían estado preguntando por Instagram muchísimo que les dé unos truquitos para las ojeras. Verán, yo soy súper ojerosa, pero últimamente he visto que se me han desaparecido un poquitito. Es porque las estoy tratando con unos productos, con productos naturales y otros que he comprado, pero yo creo que el que sí me gusta es uno que les voy a contar más adelante, bueno, mañana porque me voy a estar arreglando y ya van a ver cómo, cuál es ese truquito que lo hago todas las mañanas y antes de irme a dormir porque la verdad me ha funcionado súper que bien. Y lo pueden hacer porque todas las personas tenemos eso en nuestras casas. Quiero que los saluden a mi hijo, a nadie, solo a mí, a que soy la mami. Ay, ay, mamacita por favor no me grabe, yo tengo vergüenza. Por favor, por favor, mírame, no me he maquillado. Amigos, tengo un problema. Bueno, no es tanto problema, tuve que venir a ver inmediatamente la cámara porque, bueno, estuve haciendo ejercicio y les quiero contar algo. Lo que pasa es que ayer vino un animal y me pegó un puñetazo en el ojo. O sea, vino y se sentó, me golpeó el ojo, vino así, creo que era un chapulete o algo así. Y miren cómo me lo dejó, ahí está hinchado, me pica, me arde, me duele y todo. Y está más pequeño que el otro, qué horror, justamente hoy. Bueno, hoy día es día viernes, así que bueno, esperemos que esto de mi ojito se me deshinche. Me puse vecina y todo, por si acaso ese animal me hizo la popó en el ojo, pero bueno, no sé. Está al revés. Bueno, aquí como nadie me ve en mi casa, no pasa nada. No pasa nada porque aquí nadie me ve. Amigos, como pueden ver, estoy con una mascarilla de Glan Glow. Ahora me voy a empezar a arreglar porque pues ya mismo se acercan las 9 de la noche y ya mismo vino otra vez Sayang y tengo que maquillar el segundo maquillaje. Bueno, es como un retoque, pero es como que un poquito más pum, como es para la noche. Entonces eso yo también me voy a estar arreglando. Me puse una mascarilla para estar así súper fit la cara. Bueno, voy a estar respondiendo unas preguntitas que he tenido en Instagram sobre qué me pongo para las ojeras, qué uso para las ojeras, cómo las borro, cómo las elimino y todas esas preguntitas. Verán, hay a veces que las ojeras no se pueden eliminar. ¿Por qué? Porque a veces son hereditarias. Entonces no, no se pueden eliminar. Por ejemplo, yo, yo soy ojerosa, yo tengo ojeras. A veces usando productos sí hago como que se borren, pero no totalmente, al máximo. Cago así dormir muy bien, tomar mucha agua para estar siempre hidratada. Y usar estas cosas así como esto. Bueno, si te quieres dar un cariñito te puedes comprar algo como esto que es de la marca de Peter Thomas. Son unas banditas de pepino, pero si no tienes para comprarte esto no hay problema porque las rodajas de pepino, perdón, las rodajas de pepino son perfectas, son igual que esto. Lo pones a alar unos segundos y te lo aplicas. Y eso te relaja full porque está fresquito y el pepino te ayuda bastante para la ojera. También en la noche yo dejo poniendo dos cucharas en el congelador, o sea, en la parte de arriba de la refrigeradora. Y en la mañana lo que me levanto me las coloco en los ojos. Y eso me ayuda muchísimo para despertarme completamente. Y para las ojeras, para las bolsitas de aquí abajo. Ese es un tip que la verdad siempre lo hago y me ha funcionado muy bien. Y es algo que todo el mundo tenemos cucharas en nuestra casa. Bueno, entonces me voy a sacar esto y regreso. Amigos, ya me estoy arreglando. Ya estoy por terminar, estoy con una pestaña y otra no. Miren, me acabo de visitar. Dila, mi sobrino. Acaba de llegar también, va a estar en la fiesta. ¿A quién le llegaste? Vamos a ver cómo la vende. Para contratos aquí con mi secretario, mi manager. Amigos, ya estoy lista. Como pueden ver, ya tengo todo el maquillaje listo. Lo único que me falta es ponerme el atuendo para la noche. Y estoy con ropa de dormir ahorita. Amigos, terminé el maquillaje de Sayang. Se la ve súper que linda. Esta niña tiene unas bonitas facciones. Y aquí les estoy mostrando el maquillaje de... Bueno, es el primer maquillaje. Voy a empezar con los saludos. Primero es... Bueno, tengo anotados aquí en una hoja porque la verdad no me acuerdo. El primero es Francesco Godoy. Te mando un beso para ti. El segundo es Estrella Facebook. Por aquí voy a estar posteando las fotos. El tercero es Paola Gómez. Un saludo para ti también. Te mando un beso. El segundo es Alexander. Joan, beso. Y muchas gracias por estar aquí siempre conmigo apoyando. Y el quinto es Power. Bueno, así dice el nombre. Igual por aquí voy a estar posteando una foto de él. Y mi amiguísima Gaby Makeup Shop. Les mando un saludo y muchos besitos. Así que me voy a la fiesta. Miren, como pueden ver, estoy así. Estoy con el color de lentejuelas. Ay, me voy a caer. Amigos, ya estoy yendo. Bueno, les voy a mostrar un poquito de Shumiral. Como pueden ver, es así. Y bueno, ya están participando. Y la verdad, no tuve chance de grabar porque me estaba arreglando. Me estaba terminando de arreglar. Amigos, no veo nada. Shumiral, eres la tierra que me vio nacer. Muy buenas noches. Soy Angie González. Amigos, acaban de quitarles eso al jurado y se van a mojar. Son las más bonitas que tenéis, Miral. Como se pudieron dar cuenta, tuve que llegar un poquito trazadita. Fue por, no sé si ustedes sabían que yo estaba inaugurando mi último granito de arena aquí, en mi comunidad amada. ¡Es mi Shumiral! ¡Uuuh! ¡Es mi Shumiral! Amigos, tuve que venirme a parar aquí bajo este techo. ¿Por qué? Porque está ayudando full y ya no puedo grabar más porque la cámara se le va a dañar. Miren cómo está todo esto. Espero poderles grabar todo, 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 porque la verdad casi no se pudo ya. Se acabó todo el reinado. Fíjame, por favor. Vamos a ver qué nos tiene preparado ahora. Ya se terminó todo el reinado, como pueden ver, tiene chorrea del reinado. Ya se arruinó todo. Aquí está. Bien, Jonathan. Venga, suba, por favor. Y aquí es el baile y cada quien alcanza. ¡Jonathan Guerrero! Como pueden ver, esta es la fiesta en mi pueblo. Lo que pasa es que llovió, chicos, y se dañó todo esto. Bueno, les voy a enfocar un poquito. Ay, esperense, esa pestaña está saliendo. Pero bueno. Ahora está en el escenario un chico que es de aquí de mi pueblo que canta súper, qué bonito. Anima súper, que miren las fiestas. Se llama Jonathan Guerrero. Amigos, está lloviendo y me estoy jugando completamente. Te vemos. A la nueva reina. ¡Aaah! De Xuviral. Amigos, ha! ¡No, no, no! Yo ya me vine a la casa pronto, creo que son las 12 de la noche Porque empezó a llover durísimo y ya no pude terminar de grabar Como pueden escuchar aún está cantando Y ya nada, ya me dio sueño, ahora voy a dormir Y mañana espero poderles grabar las letras que pusieron allá arriba por una montaña Este, el nombre de Shumiral Y espero poderles grabar mañana Así que buenas noches, nos vemos mañana Cierra el día Estoy como mini Hollywood chiquito, Shumiral De verdad está un solazo, está bueno, increíble este sol Y no está lloviendo, pero este sol sí me va a quemar De verdad amigos, este video lo hago con mucho cariño Para todos ustedes, para todas las personas que me preguntan que de dónde soy Que de dónde vivo, para que ustedes conozcan Y también para que quede como un recuerdo para las personas que vivimos aquí en mi pueblo No sé, porque nosotros aquí en este pueblo somos como familia Porque todos nos conocemos Y eso es algo súper bonito De verdad, de aquí Por ahí hay un letrero, eso es un letrero de la campaña que hubo Y miren, bueno aquí está puro lodo Todo esto me toca, me toca caminar Pero bueno, igual los quiero, los quiero llevar conmigo Miren, aquí me toca caminar aquí Esto está puro lodo Ay amigos Ay, era de haber traído sal para comer con ciruelas Aquí hay unas ciruelas deliciosas Aquí abajo, esto es cacao Del cacao amigos sacamos el chocolate Bueno, aquí no todos hacen chocolate Pero del cacao se saca el chocolate Ay, yo estoy cansada De esa fruta de ahí se elabora y se saca el chocolate Y la verdad a mí me gusta comerla porque es rica Yo cuando llego a la finca yo la abro, me como una y yo solita Aunque la pepa la dejo porque eso como que te da Después te suelta todo Ay, amigos Miren, me ha tocado venir Ay Dios mío, ya estoy llegando a una parte que Las letras están, el mirador Y las letras están en ese mirador Pero esto queda cerquísima del cementerio Y voy a estar completamente sola Aquí en el cementerio De paso voy a visitar a mi papá A mi hermano, a mis familiares Pero bueno No tenía organizado pasar por visitándolos a ellos Pero ya que estoy aquí me voy a dar una vueltita Aunque me da un poco de miedo Y eso que está de día Uy, fuera cool hacer un reto como que Pasar toda la noche en el cementerio Díganme ustedes si les gustaría eso Uy Dios mío Escucho Escucho gente aquí de verdad Miren ahí arriba Está el cementerio Y aquí me toca bajar Para llegar a las letras ¿Por qué? Porque está aquí a un paso Desde esto está a un paso Espero y ya mismo vengan Porque llamé a alguien que me acompañe Pero no puede venir enseguida Así que ya debe estar viniendo Bueno amigos Aquí hay una antena No me acuerdo de qué era Pero bueno Es una antena señal de algo Esto está grandísimo Voy a tratar de caminar por acá Por las esquinitas No vaya a ser que esto esté todo Full eléctrico Mucha electricidad Y me voy a quedar aquí sonriendo Pegada en estos cables Y en esta malla Qué miedo De aquí arriba Se ven las personas Como piojillos Allá abajo Y aquí acabo de ver A la abuela de mi sobrina No, se va a apagar mi teléfono Se va a apagar la cámara Puedo ver a las personas Como piojillos Acabo de ver a doña Norma Barriendo fuera de su casa Aquí nos conocemos todos Como dije Bueno amigos Hasta aquí llegó el video Lo prometido es deuda Llegué hasta acá arriba Y como pueden ver Las letras aún no están terminadas Espero subir después O algún otro día Cuando ya estén terminadas las letras O enfocarlas en mi casa Si es que en la noche Ya las prenden O no sé cómo será esto Pero espero Más adelante Mostrarles cómo quedó Las letras Si quieres salir En mi próximo video Puedes enviarme el capture De que estás suscrito En mi canal Y obviamente Activar la campanita Y me lo envías el capture Por Instagram Amigos Como pueden ver Se me va a apagar la cámara Y no voy a poder seguir grabando Pero Quiero decirles que No olviden de suscribirse Por aquí abajito Ustedes ya saben No quiero ser canzona Y estar diciendo Todo el tiempo lo mismo Pero en serio La verdad Me encanta Que estén aquí Conmigo Me siento Acogida Me siento Papachada Me siento abrazada Por ustedes Ya que siempre están aquí Y si te suscribes Este Obviamente Amigos Hasta aquí llegó el video Ya se me apagó la cámara Y por última opción Tengo que despedirme Chao